Su caja de SJ Access contiene tres cosas, el aparato de hotspot, un cable para micro USB y un adaptador de corriente alterna para cargar el hotspot. El botón para prenderlo está del lado del logo de AT&T. Presionen ese botón primero y observen lo que aparece. Pongan atención al nivel de la batería, el indicador de la red, la potencia de la señal, el nombre y clave del Wi-Fi y el número de dispositivos conectados. Al recibirlo, su hotspot deberá tener algo de carga, pero es probable que no esté totalmente cargado. Usen el cable de micro USB para conectar el hotspot al adaptador y enchúfenlo. Por favor, desconecten el hotspot cuando esté 100% cargado y manténgalo desechufado hasta que llegue al 15%. Recién entonces recárguelo, así va a durar más la batería. Ahora revisen la conexión a la red y la potencia de la señal. El hotspot debería estar conectado a la red de AT&T y la señal tendría que estar entre una a cinco barras. Con más barras, más fuerte será la señal. Caminen por su casa o departamento con el hotspot para encontrar las áreas con la mejor señal. Encuentren el nombre y la clave de la red Wi-Fi. Con esta información, conecten su dispositivo al hotspot de forma inalámbrica. Los equipos se podrán conectar de maneras diferentes, pero por lo general conviene ubicar el icono inalámbrico y hacerle clic. El nombre de la red debería aparecer en la lista. Seleccionen la red, pongan la clave y conéctense. A continuación, les mostraremos algunos ejemplos. En el caso de Windows, hagan clic en el icono inalámbrico abajo a la derecha. Seleccionen la red, pongan la clave y conéctense. Con Mac, hagan clic en el icono inalámbrico en settings. Si usan Mac OS, hagan clic en el icono inalámbrico en settings. Si usan Mac OS, hagan clic en el icono inalámbrico abajo a la derecha. Seleccionen la red, pongan la clave y conéctense. Si usan Mac OS, hagan clic en el icono inalámbrico en settings. Seleccionen la red, pongan la clave y conéctense. Si tiene problemas con su hotspot, remueva la batería. Espere 5 minutos, vuelva a colocarla y enciende el dispositivo. Si aún tiene problemas, comuníquese con su escuela o la biblioteca pública de San José, dependiendo de dónde recibió su hotspot para obtener ayuda. Gracias por ver el video.